Música Durante la presentación de los logros en materia de seguridad realizada en la ciudad de Itagüí en Antioquia, la misma comunidad que vive en esta zona le preguntó al presidente y al ministro de Defensa qué hacer para colaborar con la seguridad de este sector. La primera es de Alonso Galeano López, que es edil de la comuna número 2. ¿Con qué se va a comprometer usted para Itagüí, para que Itagüí termine siendo un territorio de paz reconocido por toda Colombia? Podemos aplicar lo que se está diseñando en Medellín, y es el uso de la tecnología para hacer mucho más efectiva la labor de la Fuerza Pública. La parte de la extorsión. Muy importante que aquellos comerciantes o los que estén siendo extorsionados denuncien. Si no hay denuncia no puede haber respuesta. Y es muy importante que ustedes mismos comiencen a confiar en la Fuerza Pública y a denunciar. También la comunidad de Itagüí está preocupada por la participación de jóvenes y niños en actos delictivos en esta zona del país. Y preguntaron cuáles podrían ser las soluciones para evitar este flagelo. Las distintas modalidades de los delincuentes vemos que están utilizando permanentemente a la niñez y a la juventud para involucrarlas en este flagelo. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional para apoyar a nuestro alcalde a fin de que esto no pueda continuar en la juventud? En la ley de seguridad ciudadana, que aquí ya se ha mencionado, se incluyeron entre otras tres disposiciones relacionadas con los menores de edad. Lo primero, se incrementó la pena para quienes utilicen a menores de edad en actos delictivos. Lo segundo, que es muy importante, que tiene que ver más con aquellos menores de edad que han iniciado carreras criminales, es el que cuando cumplan 18 años de edad, si no han cumplido con la sanción, con la pena, en vez de salir libres con los que están privados de la libertad, que continúen privados de la libertad mientras cumplen la sanción. Eso es de la mayor importancia. Y lo tercero, mecanismos que permitan al interior de los centros de atención especializados, que los menores reciban el tratamiento que corresponde en razón a sus antecedentes, a la modalidad delictiva, porque si no entonces terminan algunos que son unos novatos en materia delincuencial aprendiendo de otros.